... Ahora se acerca la categoría sub-23 solamente. Solamente, esperen ahí, no avancen, no avancen. Solo sub-23, solo sub-23. No avancen, sub-23 solamente. No pasar el arco negro, por favor, en la categoría que no largan todavía. Bueno, vamos a hacer la largada de sub-23. ¡Listo, ya! Ahora avanza la categoría Master A1. No avanzar, por favor. No avanzar. Solo Master A1. Muy bien. ¿Estamos listos? Master A1. ¡Chau! Master A2, adelante. Solo Master A2. Solo Master A2. No avanzar más el arco negro. 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 Perfecto. Muy bien. Master A2, ¿están todos listos? Hacemos la variada. Master A2. ¡Listo, ya! Master B1. Master B1. Adelante. ¡Vamos, Guille! ¡Cristian! ¡Novena! ¡Larga uno! ¡Largamos! ¡Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. ¡Pero! ¡Esta A1, solo 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 A1, no avancen hasta que avancemos a la B2, B2, solo B2, solo B2, solo B2, no avanzar más de B2, por favor, le pedimos no pasar el arco negro para atrás, para atrás, para atrás. B2, ¿están todos listos? 2, 1, ¡ya! Ahora avancen en la categoría Master C1.